Llegamos al tercer bloque de nuestro programa Arquitectura en Primer Plano. Estamos en la sección Proyectando, donde vamos a hablar con el arquitecto Sebastián Leyva Soria, de la ciudad de Puerto Madryn, que nos va a contar cómo es el proceso de proyectar la remodelación de una vivienda. Vamos a verlo. Buenas tardes, soy el arquitecto Sebastián Leyva Soria, recibido de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Hace más de 12 años que ejerzo la profesión de arquitecto, en las cuales me he especializado tanto en edificios en altura, como patologías habituales de la construcción, remodelación, ampliación y refacción, tanto de viviendas como de locales. Bueno, hoy particularmente vamos a hablar sobre remodelación y ampliación de una vivienda, que nos tocó realizar. Encaramos una vivienda de 65 metros cuadrados, los cuales se nos plantearon tres objetivos. El primero es aumentar los metros cuadrados, darle dinamismo y funcionalidad a los espacios muertos y darle un toque de arquitectura moderna y la utilización de diferentes elementos en el ambiente. Lo primero que se hizo en la vivienda es ampliar la superficie para aumentar los metros cuadrados y se la amplió tanto hacia el frente como hacia el contrafrente. La misma tiene un frente sur y un contrafrente norte. En la idea original, la vivienda presentaba dos ventanales grandes de vidrio repartido con una puerta de acceso en el medio y lo que se hizo es mantener esa idea porque lo que nos permitía es tener entrada de luz natural hacia el interior y tener esa relación de interior y exterior por medio de las visuales. Esos vidrios, esos ventanales grandes, fueron remarcados por una moldura color turquesa, una textura rugosa. Al igual que la puerta de acceso que estaba en el centro de la casa, se la trasladó hacia un lateral. Lo que se hizo es evitar la pérdida de calor porque ya que al estar colocada sobre el frente sur tenía muchas filtraciones de aire y no era muy confortable el interior. Entonces se ganó reducir las filtraciones de aire y el mayor confort en el interior. En cuanto al sector del frente, no se usó ningún enrijado para seguir manteniendo limpia la fachada de la casa. Se trabajó con un cantero a lo largo de la misma utilizando plantas que se adaptan al clima del lugar como un forno, agapanto. En cuanto a la estructural de la vivienda, lo primero que se hace a la hora de la ampliación es estudiar la parte de la estructura, cómo estaba conformada, ya que al avanzar hacia el frente sur, la casa presentaba en su día inicial un pórtico el cual se reutilizó para colocar lo que serían los grandes ventanales y donde estaban antes se pudo tirar toda la pared para ampliar el espacio. Es así como se consigue toda la amplitud tanto en el estar como en el comedor porque en la idea original quedaba todo medio comprimido. La idea original que es lo que tenía esta vivienda era el mueble central, era un núcleo central. Entonces lo que se hizo es darle una utilidad hacia el sector del comedor se lo utilizó como biblioteca y el sector del dormitorio principal se lo utilizó como lugar de guardado. El dormitorio que se agregó es un dormitorio infantil en el que se utilizó mucho, se utiliza la pedagogía Montessori. Se utilizó elementos cálidos, el uso de la madera, la textura de las paredes que es un ladillo visto, el color, se usó un lugar de guardado y una plaza blanda para la recreación de los niños y un sector de lectura. Para distinguir los dos espacios se jugó mucho con las alturas de los celorrasos. Ya que la casa presentaba un celorraso único y la idea es hacer un corte donde estaba ubicado el estar y donde está el comedor. Y lo que se agregó, bueno, en la pared que da hacia el estar se utilizó una piedra blanca rústica de color blanco. Entonces lo que nos generó es una amplitud del espacio. Y se destaca aún más el núcleo central que es el mueble con un color frío, un satinado, con el respeto de lo que son las paredes. La cocina en su momento era una cocina longitudinal en la que presentaba muy poca entrada de luz natural. Entonces lo que se hizo es ampliarla. Hoy por hoy es más cuadrada que longitudinal, en lo cual se presentó una isla en el centro. Ahí se tuvo que ver mucho la parte estructural, o sea que justo tenemos una columna que nos cae en el centro de la cocina, que cuando empezamos a tirar la pared no encontramos con la columna que por ahí en plano no figuraba. Pero resolverlo de alguna manera es, se planteó una isla para el lugar de encuentro de la familia y se trabajó mucho con la entrada de luz natural. En la parte del techo se utilizó un techo vidreado y la comunicación del interior con el exterior se utilizó unos ventanales, una puerta y una ventana todo vidreado, que tiene esa vinculación del interior con el exterior y las visuales hacia el patio, que es un lugar muy importante también de la casa. Hoy por hoy, bueno, estamos en obra. El espacio muerto que presentaba la casa, que era del sector de escalera, lo que se hizo es ampliar la entrada, el acceso, para que tenga una comunicación con el estar comedora también. y lo que se hizo es un sector de oficina. Y hoy por hoy está adaptado porque estaba adaptado para una persona, pero con esto de la pandemia se tuvo que adaptar para el lugar de trabajo de dos personas. Y el sector de bajo escalera se utilizó como un lugar de un vestidor, un lugar de ropa de guardado y de fichero. O sea, la idea original estaba, lo que comprendía era la cocina con el baño y había un pasillo en el medio. Entonces lo que se hizo es, ese pasillo se lo come el sector del baño para lograr mayor amplitud, tener más espacio. Y darle más espacio al sector de la ducha, porque si no quedaba muy chica. Se trabajó también con el uso mucho de los porcelanato rectangular, color gris verdoso, en el sector de ducha y una iluminación focal. En el sector del toalé es un lugar más cálido. Y en cuanto a la mesa, eso es una madera patinada a color blanco con una bacha exterior. Y el sector de guardado, que es de las ropas blancas, se utilizó una puerta de placar que va de piso a techo. Y también se hizo mucho énfasis en la luz artificial, focalizando distintos sectores. Bueno, acá cuando se sale de la cocina se hace a un patio exterior, en el que se destaca un sector en común de esparcimiento de la familia, que está el sector del asador con una isla y una mesa jardín con una silla. Y tres sectores importantes que también se utilizó la pedagogía Montessori, que es el contacto con elementos de la naturaleza. La tierra, arena, piedra, se usó la madera, un sector de plaza blanda, un sector de guardado. Para el exterior, una casita y un saltarín. También se puede ver mucho el uso de la vegetación, así como en el frente, la cual le da un ritmo y se destaca por un revestimiento de madera que se colocó en la medianera este. Cuando se trata de una ampliación o una renovación, es importante siempre acudir a una persona idónea, que es un profesional. De esta manera vamos a poder aprovechar mucho mejor cada espacio de la casa. Así que los invito si quieren contactarse con nosotros al estudio SLS Arquitectura Más Diseño o buscarnos en Facebook y en Instagram o dejamos nuestro número de teléfono para cualquier consulta. Muchísimas gracias Sebastián Leyva Soria por la entrevista. Nos encanta ver cómo realizan su trabajo los distintos arquitectos de nuestra zona. Y llegamos al final de nuestro programa. No te pierdas, la próxima semana continuamos con mucho más HxB con nuestro albañil Lucho Tenorio. En nuestra sección Deco vamos a ver un informe sobre cómo podemos renovar nuestra cocina. Y en Proyectando continuamos con muchas más entrevistas. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible este programa. A Coxie por esta ropa hermosa. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí y acompañarnos cada semana. Y recuerden que si quieren volver a ver este programa pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene con mucho más Arquitectura en Primer Plano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!